hola hola mis atómicos es un gusto estar acá con ustedes otra vez bienvenidos todos a mi canal si usted no se ha suscrito lo invito a que lo haga que le regale un like a este vídeo y que se quede conmigo hasta el final hoy les vengo hablando como obtuve 2500 de crédito buscando una forma de obtener crédito encontré esta manera y quería compartirla con ustedes lo primero que tengo que hacer que me piden es obtener el red rudolf freire que se obtiene con el red freire croma y dos multi wagon ticket para obtener estos multi wagon ticket van a ir a market play y ahí por deligen coin los van a encontrar les va a costar 50 deligen coin cada uno y recuérdense que tienen que ser dos de estos todo esto se va a elaborar en la mesa de camp and tree world bench como les estoy mostrando aquí y ¡Suscríbete! Y lo segundo que te pide para obtener este crédito es tener un rampaje croma. Tengo un video, les voy a dejar el link para que vean cómo fue que lo obtuve y qué te dieron con este ticket. Pero lo puedes buscar en Marketplace y ahí va a encontrar en Transporte cuánto cuesta y todo respecto al rampaje croma. Todo esto lo tuve buscando en Achievement. Ahí encontré en la parte que dice Colección. Luego presioné Colección de nuevo. Donde dice Estrada. Busqué y encontré que decía Urban Chambleau. Y encontré que tenía estas dos opciones que tenía que hacer para que me dieran estos créditos de $1,250 y $1,250. Dos moneditas de crédito con un total de $2,500 créditos. Bueno chicos, espero les haya servido este video. Siempre lo voy a mantener informado. Pero no se olvide de suscribirse si no lo ha hecho, de regalarme un like. Y si quieres comunicarse conmigo, puedes buscarme por Instagram, Twitter y Facebook. Ahí me van a encontrar como Atómica Fugaza. Nos vemos en la próxima. Se me cuida y siempre voy a estar informando. Gracias por ver este video. Chao. 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 Chao.